Ya está dicho señores, estamos en directo, faltan 12 minutos para la 1 de la madrugada de este día jueves. Estamos haciendo la roja, está en el 13, acaba de terminar el que será uno de los 9, 10 compromisos preparatorios de Chile de cara a la Copa del Mundo. Repasamos en imágenes. Chile sorprende la salida del conjunto paraguayo tras un lanzamiento de esquina. Se mete Cereceda al área, lo baja Rojas con una infracción y el juez Valdási cobra de inmediato el lanzamiento penal. Parecía que se aclaraban las cosas para el conjunto chileno durante el primer período. Cereceda que busca la jugada que se traduce en este lanzamiento de los 12 pasos. Esto pasó en el minuto 33 del primer tiempo. No es que se pierda el penal Paredes, básicamente es que está muy bien el portero, muy sólido Centurión para evitarlo. Esto en el marco de la inauguración oficial del Estadio Cap, una preciosura acá, propiedad del club Huachipato. En el segundo tiempo, en el mismo arco, va a venir el desnivel. Cabral, le gana a todos de cabeza, engaña a sus marcadores. Hay buen movimiento táctico de los paraguayos y mediante su habitual arma, los paraguayos se ponen en ventaja. Sí, sorprenden a la retaguardia chilena, se van todos con Beltrán y aparece desde atrás Cabral para meter ese cabezazo. Que parecía complicar al conjunto chileno, no había llegado virtualmente la escuadra guaraní en el segundo período. Cuando Cabral logra superar a Veloso con ese golpe de cabeza. Parecía repetirse la historia de paraguayos y chilenos acá en nuestro país. Y recordemos que por el marco del clasificatorio hubo dos goles de la Silva de similar manera. Acá probó jugadores Marcelo Bielsa, uno de ellos, uno que no había tenido oportunidad en el equipo adulto. Alguna vez seleccionado sub-17, parte del sparring habitual de Marcelo Bielsa convierte el gol. Es Renato González que saca ese remate de más de 30 metros, 34, 35 metros. No alcanza a entrarle Paredes, se confunde el arquero y la pelota que descansa en la red, uno a uno. Claro, hay una cuota importante de fortuna en este gol, pero de todas maneras el envío profundo de Renato González para Esteban Paredes era muy bueno. Bueno, aparecía el goleador de Colo Colo, trata de amortiguar, no puede y eso confunde al portero Centurión, transformándose de esa manera en el gol de la paridad para la selección chilena que había hecho merecimientos. Y sobre todo después del gol de la apertura de la cuenta de los paraguayos había jugado muchísimo mejor en terreno adversario. Por no ser fecha FIFA, Marcelo Bielsa obviamente no dispone de todo lo que quisiera tener, salvo Pablo Contreras que milita en Grecia y los jugadores de la U que juegan hoy ya con el Fluminense a su paso a la final de la Copa, de la semifinal de la Copa Sudamericana. Acá está el gol de uno que andaba peleado con el arco. Esteban Paredes, buen centro, buen cabezazo, le alcanza a tocar el arquero, pero está tan bien dirigido que no evita el 2 a 1 y lo mejor de todo que llega en el minuto 46. Tal cual la contención Asunción del Paraguay, ganaron los paraguayos y con un cabezazo siempre doble satisfacción. El centro del Chapita fue en salida desimpecable para la aparición de Esteban Paredes. Por abajo no pudo, trató siempre de asegurar su mejor perfil, de hacer un gol de aquello de los que le gustan a él con cierta cuota de elegancia. Pero esta vez la recibe Chapita, busca su perfil, se la pone en la cabeza a Esteban Paredes. Y este sencillamente define para darle la victoria a una escuadra chilena que, ya está dicho, no contó con los extranjeros, no contó con los jugadores de la Universidad de Chile. Mostró algunos valores que son tradicionales en la selección. Ahí estaba Cereceda, ahí estaba Pablo Contreras, ahí estaba el mismo Esteban Paredes que ha sido alternativo en varias oportunidades. Y Bielsa puede sacar conclusiones de cara a lo que serán los próximos amistosos y también a la participación de Chile en el Mundial. De esta manera se escribe este capítulo de Chile, este capítulo amistoso por lo que queda de 2009 en el año, dos partidos más en jornada FIFA. Es decir, con lo mejor que tiene, contra Alemania en Colonia al 14 y contra Eslovaquia el 17. Así lo estamos cerrando, ha sido un gusto. En nombre de Canal 13, de todos quienes han participado en esta transmisión, nos despedimos con la satisfacción de que Chile haya ganado. Un abrazo grande desde Talcahuano, ya vienen las noticias en Telenoche. Quédense con nosotros, quédense acá en Canal 13, el canal del Bicentenario, el canal de La Roja. Que les vaya muy bien.